¡México! 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 Tenemos toda la fe puesta en Sofía Aragón, la representante de México. La verdad, ha sido una mujer que ha trabajado muchísimo, ha luchado por lo que quiere y se merece todo esto que ella está recibiendo ahora, como después de haberlo sembrado. Nos encontramos aquí, como pueden ver en la preliminaria, haciendo patria, tratando de apoyar a mi señorita Colombia, a la latina en general. Me gustó mucho la colombiana, me gustó mucho la de Tailandia, la de Francia, pero tengo que ver cómo se desenvuelven en el escenario, que es muy importante. Colombia arriba, Colombia está feliz, nos vamos a traer esa corona. Vamos a ver, en el escenario se decide todo. Están divinas, todas están espectaculares, tienen que verlas. Como es que la gente critique, Miss Universo sigue siendo Miss Universo. Miss Universo, domingo 8 de diciembre, a partir de las 6.05 Centro. Por Telemundo.